¡Suscríbete al canal! Bueno, me habéis dicho que todavía me falta mucho para matar al golem Me faltan ciertas cosillas Y que hay habitaciones secretas Me habéis dicho que hay habitaciones secretas Lo que ya no me acuerdo Eh... ¿Cómo conseguirlas? Alguien me lo comentó y me dijo No, las habitaciones secretas se consiguen de X modo Y yo, ¿cómo iba? No me acuerdo ¡Hostias! 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 ¡Los calmamos! Un poco Vale, un poquito injusto esto Acabo de tener toda la suerte del mundo Es que no me han atacado Estos tíos me cuestan un montón, eh Los enanos estos Loco Me cuestan muchísimo siempre Pesados Vale, subí de nivel Mmm... Es que lo que más sube, tío Bloquear no me interesa nada, eh Full daño, full daño Como un loco Pero porque atacas tan lento Vaya esmurfeada Vaya esmurfeada, tonto Una llave Escúchame, nos hemos dejado En parte canal En parte llave Esta boca fue diseñada para abrir y cerrar una válvula Creo que al principio de todo Nos hemos dejado también algunas llaves, ¿verdad? Aquí no creo que sea, ¿verdad? Me suena haberme dejado alguna puerta con llave, tío Que dije, bueno, ya volveré más adelante Pero me suena bastante Uf Cuidado Vale, qué rápido se sube ¿What? Qué rápido se sube de nivel Vale, un poquito más de vida Más agilidad Probablemente el secreto mejor guardado de la población Krell en general O como sea Implica la conocida prueba del monarca A la que todo Krell deseoso de ascender al trono Debe someterse La filosofía fundamental se refiere a la fuerza de carácter Que se necesita para gobernar Incluso ante la implacable adversidad Así para ser Momento, perdón Para ser merecedor Del trono Vale El Krell en cuestión debe usar el instrumento conocido como Banda de la fe alrededor de su torso durante no menos de una semana Esta banda de metal tiene 15 pinchos filosos a lo largo Bañados de ácido corrosivo Cuando se coloca la banda Los pinchos penetran la piel del Krell Causando considerable malestar Mientras usa esta banda El Krell no puede mostrar indicios de dolor o malestar Al realizar sus actividades cotidianas Si en su rostro parece tal indicio La prueba del monarca termina Y el regente es pirata Se considera oficialmente indigno del trono Madre mía Y esto A mi me suena que nos hemos dejado puertas Con llaves Y posiblemente esta válvula sea para una de ellas Bueno, puede no Tiene toda la pinta Puede no Tiene toda la pinta Ahora, buscarla Porque no recuerdo donde está Espero que esté por aquí cerca Porque honestamente No me acuerdo Igual es por aquí Buah Como te lo explico Aquí Aquí Let's go Igual es un ascensor ¿No? Para correr el agua Es para regar el jardín Bobo Esto se inunda O no se inunda nada ¿Qué hemos conseguido con esto? Guardando ¿Me hace falta algo más? ¿Y qué he conseguido con esto? Ahí va No te vi, tonto Perdón ¿Y qué consigo regando el jardín, loco? Pensé que subiría el agua de alguna forma Y me daría una llave o algo Pero no Estos tíos me siguen reventando la cara, eh Estos cabrones Uy, ese combo ¿Desde cuándo conveas? Vale Y a este le hacemos un ataque en carrera Perfecto Cómo te salva la subida de nivel, eh Uno más de aquí Y otro más de esto No veo razón para subir fuerza Honestamente Mira, otra puerta Otra puerta cerrada Está arriba del jardín Ok No veo razón para subir la fuerza A menos que me den algún arma Que requiera fuerza O algo así Pero no entiendo ¿Qué hay que hacer ahora? Aquí está el gigante ¿Puedo interactuar con el espejo? ¡Hostias! Vale, eso no lo esperaba ¿Y ese patadón? Yo pensaba que se movía más lento Pero no No entiendo, gente ¿Me estoy dejando algún camino? Me tengo que estar dejando algo, eh Me tengo que estar dejando algo 21 años Tenemos ya Vamos ¿Puedo mejorar el arma otra vez? A ver Sí Igual no es worth gastar tanto en espadas ¿Sabes? Coño O sea, igual no es worth gastar tanta mejora En... En esta arma Pero yo que sé, tío Es la única que tengo por ahora Tengo la carga Guardándose Muy bien Esto ya lo cogimos Cuidado que aquí hay dos, eh Abrote Vale, ahí sí Ahí va Ahí va Hola Ah Bueno, cógelo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Por qué miras de esta forma? No entiendo No entiendo ¿Por qué no puedo coger esto? ¿Tengo que abrirlo de alguna manera? Este cofre no se puede interactuar Está cerrado Por alguna razón Mira, hay una llave ahí ¿Cómo cojo? Es que no me deja interactuar Ni hacer nada Pone atrás Sin más Nada No puede ser nada Joder Está ahí la llave ¿Esto qué es? Una antorcha, ¿no? Aquí tampoco puedo hacer nada Estoy muy perdido ¿Tengo que matar al golem? Pero al golem no puedo matarle aún O sea, me mata de un toque O sea, me da una patada Que me hunde el pecho No sé, habrá que re-explorar todo esto Joder, macho Hay que ser más preciso en el esquive, eh Estos son los únicos enemigos Que me dan problemas Los únicos Hasta luego Chiquitos de mejora Que se enfada, lo que quiera Eh... Voy a darle un punto de la fuerza, ¿vale? Bueno, vale dos Porque no sé cuán worth sea Pero el daño tampoco parece que aumente mucho, eh Déjame decirte Vale, si hago el esquive bien ¿Veis? Si hago el esquive bien Se lo explico Pero que alucinas Aquí no puedo entrar Ahí va ¿Será que hay alguna puerta secreta o algo que me estoy dejando? Vale Esto huele a puerta secreta, eh Nada, ¿no? Coño, pues lo parece, ¿no? Parecía, es una puerta secreta ¿Por aquí he ido? Sí, por aquí he ido Estaba esto Está la escalera esa Y está lo otro para poder bajar No entiendo, gente Me estoy dejando algo La agilidad parece que es lo mejor, eh No entiendo por qué Pero bueno Aquí habíamos cogido algo ¿Os acordáis? Aquí cogí algo antes Aquí ni nada Ya meto bastante bien, eh Ya meto bastante bien Estos tíos No tienen ningún tipo De posibilidad contra mí Guardando Esto ya lo hice, ¿no? Sí Esa verja ya la abrí Esto no era un cofre Voy a lo yolo Y esto no es Dark Souls, eh Pero parece como que sigue faltando algo, ¿no? Porque si me deja interactuar Puede ser que siga faltando algo El espejo Ah, por aquí ¿Yo he ido por aquí? Sí, ¿no? Ah, ¿será posible que yo no he ido? Sí, sí he ido No te creo que no había ido yo por aquí Ah, mira Por aquí yo no había ido aún Ah, soy medio tonto Casi del tamaño de la cabeza de un hombre La piedra octogonal Desde ahí una inquietante luz dorada Ah, creo que no había ido por aquí yo todavía Había entrado en el portal y me había ido, ¿no? Vale, ya entiendo para qué es Me lo están marcando ahí, claramente Vale, me gusta Me gusta que el juego cueste un poco También porque, yo qué sé No me acordaba de esto Pero que no sea un camino recto ¿Me entendéis? ¿Dónde estaba la calavera? Estaba aquí, ¿no? Sí Estaba aquí Aquí Parará Let's go Mira quién tiramos ahí Tontito Bobo Asqueroso Pero es más que no me piden llave aquí Me llega a pedir llave en esta puerta Y me corta las venas ¡Eh! ¿Tú quién eres? Qué guapo ¿Cómo se encendía el arma? Dios Me muerto Ha roto todas las columnas el cabrón Lo hice bien Lo combatí bien Pero me puse a mirar Como encender el arma Que ya no me acuerdo cómo era Ah, vale Con el cuadrado Con el cuadrado, tío No me acordaba Vale, mira Esta caja está decorada Con intrincadas imágenes de dragones Un recipiente con semejante artesanía Debe contener algo de valor O poder El símbolo ronico Grabado en la parte superior De este sólido Y pesado bloque de madera De piedra, perdón Penetra la superficie por un pelo De madera, ¿sabes? Por la cara Corazón de dragón inerte Ah, vale Porque lo he gastado El poder se fugó De este corazón de cristal Solo se recargará Tras la muerte de su dueño ¿Ya está? Solo eso El símbolo rico Grabado en la parte superior De este sólido Y pesado bloque de piedra Penetra la superficie por un pelo Las puntas de tus dedos Vibran y arden Al mero contacto con el bloque Incluso cuando las imágenes Reflejadas en los espejos Vuelven a tu mente Una y otra vez Vale, esto es para La estatua del espejo, ¿no? Que le faltaba un trozo Pero espera ¿Cuál era la combinación? Era A, V Palito a la izquierda ¿No puedo cogerlo? Ah, puedo llevármela, ¿eh? Pero aquí, gente ¿Y esto cómo se coge? Hay una llave ahí Que supongo que será Para entrar aquí Quiero creer que es para ahí Porque si no Para le sube nivel, ¿no? ¿Qué hay aquí? Pegado la pared ¿Qué es eso? Ah, vale La luz ¿No es para esto? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ah, mira Era para este Hostia Pues me acabo de quedar En las mismas Porque si Me falta una, tío Me acabo de quedar En las mismas Entonces No hemos progresado Lo más mínimo, ¿no? Porque nos sigue faltando Una pieza Gema del cíclope Casi el tamaño De la cabeza de un hombre La piedra octogonal Está de una inquietante luz dorada Es imposible ignorar La sensación de que la piedra De alguna extraña manera Te está observando ¿Ves? Aquí me falta El que tiene El La forma Que tiene La del cíclope ¿Sabéis? Pero siento Que no he progresado Nada A menos que pueda Volver a poner La gema Del cíclope Abajo Y se abre Alguna entrada Que lo dudo Porque si la cogí Contra el golem No puedo luchar Eso está clarísimo O sea, contra él No puedo pelear ahora Ni de broma Por muy fuerte que yo vaya Te guanchotea No sé cuánta vida quita Pero guanchotea Este tampoco Aquí tampoco vale de nada ¿Puedo poner la gema Del cíclope aquí? No A ver, voy para abajo No hay más caminos, eh O sea, esto es todo, gente No hay más caminos Podría haber venido Por el espejo Era más rápido Por aquí tampoco hay nada Igual hay una puerta secreta Pero no Esto no debería ser una puerta Ah, ahora sí te abres Porque antes no Porque antes no se abría O sea, cuando la cogí de ahí Del pedestal No se abrió Qué raro Bueno, no importa Un arma de extraordinaria solidez Pero poca gracia Logro es bloqueado No puedes tocar esto ¿What? Martillo de los Krell 55 más 62 90 más 44 Afinidad de fuerza 1,3 O sea, escala como el 1,3 de tu fuerza Puede ser Aplastar, machacar y devastar Hay poca elegancia en este martillo De factura Krell Extremamente sólido Dios Hostias Qué lento Pensé que era una escalera hacia abajo Lo juro Os juro que pensé Que era una escalera hacia abajo Oh, pero escúchame Otra vez No hemos avanzado nada De nuevo Porque esta puerta Solo era para coger el martillo Bueno, igual con el martillo Puedo hacerle daño al golem No me digas que la puerta Solo era para esto Voy a mirar de nuevo No había nada más Creo que no había nada más ¿Verdad? O sea, no me suena Que hubiera nada más Pega bien Pero no sé No me convence mucho Porque cambias de objetivo así Yo pensé que esto Eran unas escaleras Y no No eran escaleras Ah, pues no es nada más Por aquí Nada, volvemos Como al principio Ay, Dios Es que, a ver Lo único que me queda Por hacer realmente Es enfrentarme al golem Pero claro Este juego Morir Es un problema Porque si fuese Dark Souls Lo intentaría Bueno, voy a intentarlo Si me mata no pasa nada Pero aquí si mueres Consumes vida O sea, consumes Años No me hace mucha gracia El martillo Me ha hecho la espada La verdad ¿Puedo mejorarla? Me faltan tres Me activo esto sin querer Puedo farmear aquí Infinito ¿Sabes? Seguramente Está siendo mal Maxiéndome la agilidad Porque las armas Parece que escalan con fuerza Pero Es lo que más me aumenta De forma pasiva Tío Fíjate Lo que pegó ya Es que aquí me falta El objeto ese Tío El objeto de la biblioteca Madre mía Lo que me costaban antes Estos bobos ¿Dónde estaba la biblioteca? Tengo que Ni toco Coger esa llave De la biblioteca Tío Es que Necesito el objeto De la biblioteca 100% Dos hostias Me aguanta A ver Voy a mirar en YouTube Te aburre, chico Cronos Before the ashes Vale, espérate Lo está subiendo Revenant Le encantan estos juegos A Revenant, tío A ver Como ¿Ha podido coger él la llave? No Él está colgado Igual que yo, eh Vale, martillo Todo lo que tú quieras Título 2 Vale ¡Eh, eh! ¡Joyos! Se me cae el móvil Vale, ¿cómo cogió él eso? A ver, a ver, a ver ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo abrió? Es que no tengo ni idea, macho ¿Cómo la cogió? ¿Cómo? Pero, ¿cómo lo oí? Joder, macho ¿Full potis contra qué boss? Perdonad, eh O sea Es que estoy De verdad Sumamente perdido ¿Cómo la cogió? ¡Ah! Su puta madre Vale, un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Vale, vale, vale Creo que he visto más o menos Lo que hay que hacer, eh ¿Dónde está la biblioteca? ¡Wow! ¡Wow! Ahora os voy a enseñar Cómo es esta vaina ¿Dónde está la biblioteca? A ver si me acuerdo Dónde está la puñetera biblioteca La madre que me parió Vais a verlo, eh Me ha costado Entenderlo Pero vamos La vida Y más Cállate, tonto ¿De qué vas? ¿Dónde coño era, tío? Ah, vale Creo que era por Por donde el espejo ¿Puede ser? ¿Es aquí? ¿Qué haces, bobo? ¿Esto? ¡Ejei! Vale Vale Ven aquí anda Os voy a mostrar Cómo es esta vaina Al menos por lo que acabo de ver Si lo he entendido bien Vale Entonces aquí Está el portal ¿Vale? Hay un portal ¿Lo veis? Ahí va ¿Y eso allí? Igual no es nada A ver Igual no es nada Eso allí Hay un portal Mira Flechita hacia abajo Creo que es Creo que es Yera Y derecha ¿Vale? Yo por si acaso Voy a hacer una captura Una foto Por si me olvido Lo que me ha costado Entender esto, tío Es que yo no lo había visto ¿Vosotros lo visteis? Porque yo no, macho Os lo juro que yo no, eh Me he quedado Lo he visto en el vídeo De Revenant Ahora Mientras veía Que coño había que hacer Entonces, claro Con esa combinación Seguramente pueda ir A otra parte A coger lo que me falta Cago en la mar saladita Vale, entonces Tenemos que Flechita hacia abajo Esta Y esto Lo que me ha costado, eh Pero, bueno Lo hemos conseguido Y esto me lleva A un lugar nuevo Ah, estamos dentro ¿What? Estamos dentro De la bibli... De la... Que pasada, tío Ah, y lo que vi Es un enemigo Lo que vi Es un enemigo Que guapo, ¿no? Estamos dentro Dentro de la estantería ¡Hostias! Espérate un momento Espérate un momento Espérate un momento Espérate un momento Por esta trenza De cuero Coge el ítem ¿No? No me empiezan a atacar No puedes cancelarles El ataque Joder Lo que pegan, ¿no? Lo que pegan Los cabrones Mira Guardando Lo que nos ha costado Bueno, lo que me ha costado Esto Vosotros no Vosotros igual... ¿Ey esto? Este instrumento metálico Recuerda una historia Que la abuela contó Alguna vez Acerca de un ratoncito Mecánico Y la llave que usaban Para hacerlo andar Por el suelo ¿Qué es ese ítem? Llave para dar cuerda Igual es para alguna puerta Vosotros igual Lo habíais visto Antes que yo Y estaríais gritando A la pantalla ¡Hedriar! Me he vuelto loco Para encontrar esto Vaya juegazo Vaya juegazo Me flipa Que hayamos venido Como a esta dimensión Chiquita, ¿no? Me gusta mucho eso Vale, hay que ir a por la llave Ahora Y supongo que abrir la puerta Bueno, supongo No, abrir la puerta Lo que hay un fail En esto A ver Hay un fail Bastante grande En esto que acaba de ocurrir Ah, no, aquí está Vale Iba a decir Este tío tendría que estar aquí Y como le maté antes Tal Pero no, está aquí Vale, ya está Y ahora está aquí la llave La llave se siente pesada En tu mano Pero no es tan grande Para usarse como un arma Como un arma por sí sola Su forma angular Parecía encajar En muchas de las cerraduras Que viste Quizá en todas Quizás En todas Esto ya no vale para nada Supongo que podemos entrar aquí ¿No? Vale La llave para dar cuerda Creo que se me ocurre Para qué es Si, he doyado Loco He doyado No me jodas Vale, a ver Vale El símbolo rico Grabado en la parte superior De este sólido Y pesado bloque de piedra Penetra a la superficie Por un pelo Este relicario de plata Estaba adornado Con delicados dibujos En filigrana Esta intrincada artesanía No se asemeja a nada Que hayas visto antes ¿Y qué es eso? Ya de maestra Bloque de piedra Relicario de plata Ah, vale Y ahora me hago grande Y puedo luchar contra el Contra el golem ¿No? Lo que eres bloqueado Historia de antaño A menudo pienso Cómo será la primera noche Más que pensar Debo decir que me mortifica No creo que sea algo Injusto de considerar Soy una princesa del reino Odio admitir cosas como estas Más ahora que mi padre Está envuelto En una trata que siempre Pero siempre sale mal Soy la única princesa del reino Sé que merezco respeto Y ser tratada Con consideración E imparcialidad Pero el cíclope es como un dios Sé lo que les hizo a mis hermanas Sé que todas yacen Estropeadas y averiadas En el fondo del abismo Porque lo molestaron Porque no eran yo ¿Por qué, padre? ¿Por qué no me enviaste Directamente con él? ¿Por qué te viste obligado De mandar a mis hermanas Una tras otra? ¿No pensaste que el cíclope Se iba a dar cuenta del engaño? ¿Tampoco te importaban ellas O tanto Yo Que consideraste tus muertes Aceptables? No importa Inquietar mi cerebro Con sus muertes No cambiará nada Estoy destinada A ser la novia del cíclope Y nada va a disuadirlo De que me reclame Debo recordar mi posición Soy una princesa del reino Y si eso sirve Para salvar a los Krell Acepto mi destino Con mucha honra ¿Y el relicario Para qué es? Vale Hay dos puertas más O sea Ahora para poder recargar Mis pociones Tengo que suicidarme O subir de nivel ¿No? Me queda mucho Para subir de nivel Todavía Vale 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 Entonces esto es Vale Así Creo que es contra el boss Nos ponemos a su altura ¿Entendéis? Como es un portal grande Ahora Qué guapo eso Pero creo que debería subir de nivel Macho Pero bueno Antes de ir a por el boss Quiero buscar las puertas Que me quedan por abrir Va a ser un combate Bastante épico Yo creo Bueno y quizá Pueda subir de nivel ¿Cuánto me queda? Bueno Me queda más Como la mitad de la barra Todavía Aunque a estos ya los maté ¿Qué es esto? El suelo de calor de la piedra Espérate Logra es bloqueado Ilumina nuestra hora más oscura A ver qué es eso Adquiere la piedra del sol El suelo de calor de la piedra Fluye por tus venas Elevándote y brindándote Coraje ante el peligro Cuando se activa El poder del sol Te abraza Y protege en combate Ah Esto es un poder ¿No? ¿Cómo se cambian los poderes? Ah Piedra del sol Prefiero eso Yo creo Lo de protegerme Vale Y ahora quiero utilizar La llave Porque creo que se puede utilizar Aquí No sé por qué Tengo la impresión Ah no Vale Igual puedo darle cuerda a esto De alguna forma ¿Sabes? Pero no No sé por qué me deja interactuar Con eso Tiene que haber alguna razón Por la que me deja interactuar No puedo subir de nivel tampoco La única forma es muriendo ¿No? A menos que vuelva atrás Mate unos cuantos bichos Suba de nivel O me lanzo ¿Sabes? Sin más A por el boss Si total Tiene pinta de que me lo va a explicar ¿Sabes? Ay si por aquí no es Mierda ¿Cómo vuelvo? Ah por el espejo El espejo O de set No O es set Tío Voy a chutarme esto Voy como muy lento Creo ¿Era por aquí? Sí Qué guapo ¿No? Mira Ahora de mi tamaño Guardián de los Krell Dios Dios Qué rodillazo en la cara ¡Vamos! Imbécil Cuidado, cuidado Cuidado Está muerto Cuanto más grandes son Logro desbloqueado ¿Qué me pasa? Me la acabé de desmurfear Vale, sin culpa he caído ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¿Qué me está dando? Ah, uh El pilar del ciclope, ¿no? El pilar del ciclope El pilar del ciclope Hablaban de sus guardias Como los exploradores Hablan de montañas impasables Como si fueran fuerzas de naturaleza Insurmountable Lethal Pero Que guapo, tío Ha sido un poco fácil el combate, realmente Pero me ha gustado mucho Me está gustando mucho el juego No entiendo las valoraciones negativas del juego No las entiendo La verdad Sí, es un juego que ve mucho de la saga De la saga De los Ghost Like Pero no es pretencioso No espera revolucionar el género ¿Sabes? Es una aventura muy bonita, de hecho Arquetípica, sí Pero bonita, original No sé Hace sus cosas bien Hace cosas mal, evidentemente Pero hace cosas bien también Mira, una de las primeras voces muertos A mí me ha gustado O sea, me está gustando muchísimo el juego No veo razón Acabo de ver una puerta O sea, si no Si vienes esperándote La mayor La mayor El mayor videojuego de la historia De los Souls Like Pues Igual te decepcionas Si tus expectativas Son normales Es un juego muy, muy, muy Disfrutable Ahí va ¿Tú quién eres, crack? Estoy viendo un tesorito Estoy viendo un tesorito Este no es muy fuerte, escudo Es casi lo suficientemente grande Como para cubrirte todo el cuerpo ¿No crees bloqueado? Muro de piedra Escudo lágrima de los Krell Bloquear 300 Vale, me gusta ¿Cuándo una espada, coño? Vale, igual es por aquí, eh Una chuleta ahí, tirada Vale, tiene un poco de pinta De que es por aquí, ¿no? Por donde hay que seguir Así que antes de seguir por aquí Esta caja rúnica no se abrió Puede contener algo útil Ojo ¿Esto qué es? Esta sustancia viscosa Exuda rastros del repugnante Poder del enemigo Aceite de dragón Parece atraída por los extraños fragmentos Encontrados en el dominio del dragón Tanto es así que Si se aplica dicho fragmento Su verdadera naturaleza Comienza a aflorar Descubriendo sus cualidades místicas A ver La luz de la magia Brilla con mayor intensidad Logra lo que hagaslo tú Si sale este fragmento incondecente Que es un equivalente Comunes Ah, vale Tienes que mezclarlo Para la siguiente La siguiente pieza De mejora de armas, ¿no? Escúchame ¿No he cogido el ojo del cíclope? Gema del cíclope No Espérate La gema del cíclope Es lo que me pedía el El herrero, ¿no? ¿Dónde está el loco ese, tío? ¿No era esto Lo que me pedía el herrero? Ahora, ¿dónde está ese tío? Creo que está por aquí Por aquí, por el atajo, ¿no? ¿Piedras? No Encuentra tú al amigo este Vale, por aquí no Igual estaba por atrás A ver si la encuentro, tío ¿Objetos? ¿De mejora? Nada Ay, Dios ¿Dónde está, tío? A ver Voy a seguir avanzando La energía se me acaba muy rápido Fijaos que no se me han recuperado las gemas de dragón, ¿eh? Yo creo que está por aquí Escucha, ¿hay este camino? ¿Hay este puente? Vale Vale, le escucho Un momento Ah, vale El escudo no lo uso yo para nada Voy allá a pechitos descubiertos, ¿sabes? ¡Oh! ¡Uh! Casi me pega ¿Qué pasa, crack? Bueno, te he traído lo que me pediste, creo ¿Cómo? ¿Pero cómo que no? ¿Cómo que no lo tengo? Espérate, igual está el cadáver ahí Y tengo que extraerle el ojo ¿Sabes? A ver Espérate, igual está el cadáver del golem Y me acerco y le cojo el ojo Se me ocurre, ¿sabes? Necesito matar a un par de bichos para asegurar el nivel Creo que deberían haber puesto equipamiento Y un sistema de objetos De equipamiento mucho mejor, macho Porque mira Todo lo que llevo y Voy con unos andrajos aquí Vale, perfecto Voy con unos jarapos aquí horribles Y lo único que cambia son las armas Bueno A ver, tira para arriba ¿Dónde era? ¿Quién sabe? Igual esta se me ocurre Porque ese era el golem O sea, el golem, el cíclope A ver Ah, pues no Igual está el cadáver aquí ¿Sabes? Te la acercas y le coges la gema Pero no Tampoco Pues no sé Yo pensé que el tío me pedía esto El ojo del cíclope Era eso lo que me pidió, ¿no? El ojo del cíclope Que en principio pensé que sería Espera un momento Gema del cíclope Pero si no es la gema del cíclope Habría sido el ojo ¿Y cómo consigues el ojo? ¿Igual tendrás que matarlo A melee? No creo, ¿no? Espérate, ¿por aquí? No Por aquí estaba el cristal Por aquí no es Ah, era por abajo Por la otra piedra Que creo que es esta, ¿no? Y lo dejamos por aquí, ¿vale? Me quedé con la duda Con respecto al ojo del cíclope Se me ha quedado esa duda, tío ¿Qué puerta fue la que abrí? Ah, esta, ¿no? Aquí teníamos dos caminos Bueno, chicos Lo dejo por aquí, ¿vale? Decídmelo Lo de la gema esa del cíclope Que me he quedado dudando Pero vamos Que flipas Igual había que matarle Como estaba intentando yo antes Que si te toca Te guanchotea Y si le matas Te da el ojo Yo que sé Nos vemos, chavales Hasta otra, chao Y si le matas Te reunió Y si le matas